Vaya escándalo que explotó en Miss Perú 2019, la cual reina perdió su corona por aparecer en un video completamente borracha. Acá lo más importante del espectáculo enfamarás. La estrella de televisión Kim Kardashian reveló que ya tiene casi listo el nombre de su bebé que está esperando por medio de un vientre de alquiler. Kim Kardashian dijo que se toma algún tiempo desde que nace su bebé para elegir el nombre definitivo que tendrá. Ella dijo, por lo general me llevo de 3 a 4 días hasta que siento que realmente se conecta conmigo, el nombre que elegimos. Kim, por cierto, dijo un nombre que estaría considerando muy seriamente que su bebé número 4 se llame Rob. El nombre Rob tiene mucho valor sentimental para las Kardashian, ya que es el nombre de su hermano y de su fallecido padre, Robert Kardashian. Bad Bunny generó bastante polémica al subir una foto a redes sociales en bata y sin ropa interior. Muchos lo criticaron y lo llamaron payaso. Bad Bunny apareció con una bata de baño donde se mostraba que no tenía ropa interior y que ahí no se había bronceado. Rápidamente los internautas lo empezaron a insultar. No es suficiente tu espantosa y tormentosa música para tener que exhibirse ahora en un ataque a la retina de cualquier mortal. Payaso y ridículo también le dijeron. Estos fueron algunos de los adjetivos para la foto que subió el conejo malo. Y vaya escándalo que le ocurrió a Miss Perú 2019. Apareció un video de ella completamente borracha y por esto perdió completamente la corona y el título. Fue a través de las redes sociales que se viralizó un video en donde se ve a Aniel Agrados, Miss Perú 2019, en estado de completa ebriedad. El video llegó a ojos de la directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton, quien dijo que la joven no es la imagen que se requiere para competir en Miss Universo 2019. Aniela, luego de perder la corona de Miss Perú, pidió disculpas a todos por el video y calificó el escándalo como un golpe muy duro en su carrera. ¡Qué lamentable lo que le pasó a esta muchacha! Pero ni modo, no hay que llorar sobre la leche derramada. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y en la principal Rufians. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete!